Bueno chicos, pues ya son las dos No seas copián No te lo tomes tan personal Joder, la p*** de broma, hostia Hoy ha salido el jugador del mes De la Ligue 1, ya saben que es una liga Que no mucha gente sigue, sin embargo Yo si la sigo por el Paris Saint Germain Así que vamos a ver que hay de nuevo Que salió Si salió Ben Yedder, quien, quien, quien Vamos a ello A ver Tiago Silva Vaya sorpresa Bueno, no está mal Pero Esperaba yo a Ben Yedder Vamos a ver sus números De Tiago Silva en esta carta especial Ritmo 66, tiros 57 Pases 77 Regate 76, defensa 90, físico 81 Vámonos a los apartados que nos interesa Realmente ver, defensa Intercepciones 93, KBC 83 Percepción, defensiva 91, entradas 91 Y barreras 87 Bueno, estadísticas defensivas Bastante bien Físico Salto 93 Energía 73 Fuerza 84 Y agresividad 78 Habría que checarlo en Foodbeam A ver que tipo de química Le cae bien Para que quede mejor La carta Sin embargo El ritmo es lo que más me llama la atención Habrá que ponerle alguna carta Que le aumente el ritmo considerablemente Puede ser un Shadow Un Sombra Sin embargo Tú bien sabes que Shadow Sombra Está realmente extinto en estos momentos Creo que es una decepción Para muchos Me incluyo A pesar de que yo soy Seguidor del PSG Yo esperaba un Ben Yedder Porque sinceramente Hubiera quedado muy lindo En una plantilla De la League On Sin embargo Pues amigos Es lo que hay De hecho Esta noticia Ya la había yo visto anteriormente En todo Ultimate Team De hecho La compartí en mi Instagram Déjame tu opinión Acerca de esto Sinceramente Yo que soy del PSG Me siento un poco decepcionado Porque creo que la mayoría Votó a Ben Yedder Sin embargo Al final Pues EA Hace lo que quiere ¿No? Puntos positivos De esta carta Sinceramente Creo que el único Que yo le veo Es que no vamos a sufrir En FUT Champions Contra Ben Yedder Porque estoy seguro Que más de uno Habría sufrido muchísimo En contra de ese Wism Ben Yedder Así que muchachos Tiago Silva Pues nada Te voy a hacer Claro que te voy a hacer Para mi League On Super Top Super Max Y pues nada Ya veremos Cómo conseguimos las monedas Y ya estaría Cuídense mucho hermanos Que opinan de Tiago Silva Dejen sus opiniones Aquí debajo de este video Un abrazo Y nos vemos en directo Hoy a las 9 de la noche Un abrazo Padre mía Te juro Que pensaba Que era Gafe Lo de Tiago Silva Pensabas Te juro Que pensaba Que era Ve Yo te juro Que pensaba Que era Veñeder Dios mío Si ya sabes Si ya sabes Como es EA No sé Para qué Te ilusionas Sigue grabando Digo por si no te habías dado cuenta Pecabas Ya sabes Pecabas 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 Pecabas